¡No me lo puedo creer! Soy subnormal, he de a huir sin querer en vez de cambiar Pokémon, soy retrasado mental, tío. Soy retrasado, no puedo ser tan retrasado. Le acabo de hacer... rayo. Muy buenas, gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon SoulSilverShinyLog. Chicos, sin el vídeo de hoy, después del capítulo de ayer donde conseguimos la cuarta medalla de loque. Lo tendréis por aquí si no lo visteis porque fue un capítulo de locos, pero de auténticos locos. En el capítulo de hoy, yo pensaba que teníamos que hacer ya lo del lago de la furia, lo de Lance, lo del Team Rocket, pero no, no. Hay que hacer primero el faro, ya sabéis, el faro de aquí de Ciudad Olivo, donde está el Anfaros enfermo, que hay que ir a por la medicina, traérsela, bueno, todo el rollo que ya todos sabéis. Así que nada, vamos a hacerlo del faro, hacemos el eventito del faro, vamos a por la medicina, volvemos. Y mañana tenemos ya quinto gimnasio. Os olvidéis ya que hice un pequeño cambio en el equipo, chicos. Quité a Barrón y metí a nuestra nueva incorporación NoShiny. Metí a Zabala, que está loco, que es un Abomasnow, con Sebo, con estos ataques, con día de pago paranormal. Ventisca y pájaro osado. Así que, chicos, no hay más cambios. Puse a los NoShiny's a nivel 20 y a los Shinies a nivel 26. Que en esta parte del juego yo creo que está bastante bien. El Morty, que es el del próximo gimnasio, tiene a su Pokémon máximo nivel 31. Pero bueno, vamos aún tanteando estos niveles. Hay combatitos hoy aquí en el faro, así que venga, vamos para allá, gente. Vale, voy a luchar contra ellos. Vamos a luchar contra todos los del faro ya. Porque si es verdad que estoy yendo demasiado rápido en el Loki, ¿no? De hecho, es que... Ah, no, no, este no es entrenador. Vale, es que estoy yendo demasiado rápido, la verdad, en el Loki, yo creo. Vale, este hay que luchar contra él y es un tío de pasta. Este nos va a dar dinero, que es lo que nos hace falta, la verdad. Vale, tiene un Pokémon solamente y nos saca un Shellu. Vale, otro Shellu, bueno, este no es... Este no es Shiny, que el otro que nos sacaron sí que era Shiny. Vale, al 22. Venga, vamos con Aluta, aunque nos pegue antes. Vale, Danza Pluma otra vez. Nos baja el ataque físico, pero al ser... Tipo, no creo que lo matemos. No, no lo vamos a matar ni de coña. Ni de coña. Vale, a ver cuándo le quitamos... ¡Qué mierda! Vale, otra vez... Bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar. O bueno, le puedo hacer... Le puedo hacer algo de categoría especial. Porque con Alut, vamos, no le voy a quitar ni dos PSs. Voy a probar con Sentencia, que ya es culpo cañón. Bueno, no me debería quitar demasiado. Shellu por el apartado especial no va muy bien. Sentencia, que es el ataque de Arceus. Ya sabéis que cambia de tipo según la tabla que encuentres. Si encontramos la tabla tipo psíquico, estaría muy... Lo acabo de pensar. Si encontramos la tabla de tipo psíquico... Vale, usa restaurar todo el duque Héctor. Por eso, si encontramos la tabla de tipo psíquico, estaría muy bien dársela a Miño. Porque Sentencia sería de tipo psíquico y sería un ataque brutal, la verdad. Vale, nos baja la precisión. Verás como fa... Bueno, menos mal. Vale, venga. Matamos al Shellu y seguimos subiendo. Creo que hay como tres o cuatro combates obligatorios aquí. A ver si conseguimos no perder ningún Pokémon hoy. Porque la muerte de Jumbo de ayer, chicos, aún me duele. De verdad que aún me duele en el corazón la muerte de Jumbo. Venga, Miño, joder. Madre mía, 700 y pico puntos de experiencia por matar a un suelo. A un suelo. Vamos a ir con Zabala de primero, chicos. Vamos a estrenar a nuestra nueva incorporación. A Zabala. Al monstruo este. Al Yeti este. Mamadísimo. Vamos a estrenarlo. Venga, ahora es cuando nos hacen una llamarada. A un Consegui y todos nos matan. ¿Os imagináis? Vale, Trapinch. Bueno, ok. Hostia, Trapinch. Shiny también está muy guapo, eh. Vale. Acertará la primera Ventisca que hacemos. Y la acierta, chicos. Y la acierta. Zabala viene a romperla. Zabala viene a romper el bloque, chicos. Vale, Cránidos. Cuidado aquí, eh. Cuidado con Cránidos, eh. Cuidado con Cránidos. No os fiéis porque tiene un ataque físico brutal. Vamos con Ventisca otra vez. Ahora la fallamos. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Acertamos la Ventisca. Tiene que morir. Yo creo que lo mata. Yo creo que lo mata de un golpe, 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 de un golpe. ¡Ahí está! Buenísima. Cránidos fuera, vale. No sé qué ataque me iba a hacer, pero a lo mejor hasta se pataba de un golpe. Mejor no saberlo. Mejor no saberlo, chicos. Vale, aquí hay otro entrenador. Este sería un... ¿Cómo se llama lo de los pájaros? Bueno, no sé. El que tiene pájaros. No sé cómo se llama exactamente ahora mismo. Ornitólogo. Vale. Tiene cinco este. Vale, Macuita. Vale, aquí cuidado. Vale, está el 17. Van a estar a nivel bajito. Pero son cinco, eh. Son cinco. Cuidado. Vamos con Paranormal. Nada, chicos. Zabala. Zabala. Parece que responde bien, eh. Parece que Zabala responde bien. A ver, aún no... Aún no se hicieron, claro, ningún ataque... No se hicieron aún ningún ataque tipo fuego para ver cómo lo resiste y tal. Porque al tener Sebo, no sé si te reduce el daño de esos ataques a la mitad o un cuarto, por así decirlo. Entonces, no sé si pierde el por cuatro, pasa a ser por dos o pasa a ser por tres. Vale, pues es un ornitólogo. Está random y tiene un Starly y un Sphero. De verdad, este juego parece que hace las cosas a posta, esté randomizado, eh. No sé qué está pasando. Vale, lo matamos de un golpe también. Zabala paseándose en este combate, la verdad. Responde bastante bien. Bueno, son Pokémon... ¡Un Quingol! ¿Pero qué pasa? ¿No se ha randomizado este entrenador? Nada, tiene que estar randomizado porque, mira. Este es Shiny y el primero era Macuita. Pero aún así, me parece rarísimo que tenga tres Pokémon pájaro, un ornitólogo en un random. Vale, subo al nivel 21 Zabala, puse a los Shinies al 26 por esto mismo. Porque ahora lo podemos seguir utilizando porque los Shinies... Vale, dulce aroma. Bueno, pues no. Vale, Slugma. Vale, vamos a cambiar y vamos con... Ah, tiene buceo, eco. Perfecto. Pues vamos con eco, con buceo y lo reventamos con golpe seguramente. Ah, ya no le hago ni sorpresa, chicos. No le hago ni sorpresa, es que no merece ya ni que le hagamos sorpresa. Venga, placaje eléctrico, sí. Placaje eléctrico, sí. Paralízame esta, Slugma. Paralízame esta, venga, cae, 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 cae. Ah, está buenísima, vale. Vale, perfecto. No sé cuántos entrenadores quedan en el faro. No sé cuántos entrenadores quedan en el faro, pero sería genial hoy que nos diera tiempo a hacer el faro y que nos diera tiempo a llegar a... Abajo, a la... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? La ciudad a la que hay que ir. Orquídea es... No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Vale, voy a poner ahora a eco de primero. Vamos a poner a eco de primero, venga, para que él se pase en estos combatitos. Venga, vamos contra este. ¿Por qué no salir ahí? Porque ahí hay un objeto seguramente. Y con suerte nos toca una super poti o una MT buena. Es que lo malo de este juego es que las MT, chicos, son de usar y tirar. Vale, Cubon verde. Hay muchísimos shylies verdes que no conozco, pero muchísimos. Vamos con sorpresa de cantolado, que yo creo que nos dará para matarlo. Pues como... Otro crítico, eco. Eco es el rey de los críticos. No sé a qué nivel evoluciona a agro, pero este agro va a pegar mucho con sorpresa de cantolado, eh, chicos. Es que cuando sea agro... O sea... Vale, no lo mata. Me cago en todo. Tiro vital. Es verdad que tenía tiro vital Cubon. Vale, pero no nos puede matar, no nos puede matar, no nos puede matar, no nos puede matar. Restaurar todo también. ¡Qué pesados! ¡Qué pesados, tío! Este... Este eco, cuando sea un agro, con sorpresa de cantolado, te va a quitar ya mitad de la vida o así, eh. Va a ser una pasada. Vale, yo creo que dos cantolados más nos da para hacerle, así que ya ni cambio, eh. ¡Al de crítico, eco! ¡Al de crítico, al de crítico! ¡Ay! Se queda en rojo. ¡Rueda fuego! No nos debería de matar tampoco. No nos debería de matar. Nos queda absolutamente nada. Venga, canto al lado. Y Cubon verde. Feísimo, o sea, feísimo. Fuera. Vale. Otro menos. Vale, Pidgeotto. Vale, para Pidgeotto. Para Pidgeotto. Alguien tenía tumbas rocas. Bueno, voy con Manu con Alud, chicos. Vamos con Manu con Alud. Patadas alto, alto de verdad, no. Ah, claro, que tiene indefenso. Es que me lo dijiste en los comentarios. Yo quejándome de que me aciertan todos los ataques con Manu y tiene indefenso. O sea, como nos hagan un fisura, un perforador o una guillotina, nos matan a Manu. Y yo quejándome de que me aciertan todas las patadas alto, alto. Así es que soy retrasado, chicos. Vale, a ver por qué. Objeto. Estuvimos peleándonos ahí una hora. Veréis, eh. Bueno, aquí corramos un tupido velo, chicos. No sé a dónde me mandó, además. Vale, espero que ese objeto sí que sea bueno, eh. Vale, este tiene dos. Empieza con Bronzor. Bien, bien, bien. Joder, el ruido de Abomas, ¿no? Es súper chungo, eh. Da un poco de cosa, eh. Vale, Paranormal, aunque no creo que le quite... Protección. Que no le voy a quitar una mierda con Paranormal, yo creo, al Bronzor, eh. No le quito... No, no le quito una mierda, vale. Ida y vuelta. Vale, saca Gible. Voy a intentar hacerle Ventisca. ¡Oh, perfecto! Vale, me gustaría más que Zabala pudiera perder Rayo Hielo, por ejemplo. Por ejemplo, porque no falla, eh, tiene 100 de precisión. Pero bueno, con Ventisca, a lo mejor si encontramos algún objeto que le aumente la precisión, sería bastante, bastante chido. Vale, venga, para Bronzor cambiamos. ¿Quién tenía algo tipo fuego? Bueno, vamos con Ángel, con... Escavar, mismamente. Yo creo que lo matas de un golpe. Ángel, lo matas de un golpe, ¿verdad? Lo matas de un golpe. ¡Perfecto! Vale, espero que ese objeto sí que valga la pena. Por favor, lo pido, eh. Por favor, que valga la pena este objeto. De verdad, chicos, qué mala suerte. Qué mala suerte. Vale, aquí hay otro entrenador. Vale, voy a seguir con Zabala. Pero cuidado, eh. Cuidado, estamos un poco en la shit. Un poco en lo que viene siendo la shit, chicos, ya sabéis. A ver cuántos Pokémon tiene este. Al ser ornitólogo, a lo mejor tiene bastantes. Tiene tres. Y nos ha comp... De verdad, chicos. Este juego tiene que tener... Este juego lo controla la CIA o algo, eh. ¡Es imposible! Es imposible que sea tanta la casualidad de que dos ornitólogos tengan tantos Pokémon tipo pájaro. Tipo pájaro iba a decir. ¡Tipo volador! ¡Es imposible! Como me saco otro pájaro... Vale, Haunter, bueno. Menos mal. ¡Menos mal! Nada, seguimos luchando que tengo Paranormal. Lo reventamos con un golpe. Vale, Energy Bola. Bueno, me va a quitar menos tres PSs, Haunter. Menos tres PSs. Me va a quitar Energy Bola. Bueno, me quitó más de lo que pensaba. Venga, Paranormal va a querer un golpe. Easy, gente. Easy. Bastante easy. ¡Perfecto, Zabala! Bien, me está gustando Zabala, eh. Me está gustando con Paranormal. Ventisca, que no falla muchas. Pero bueno, va a fallar muchísimo. Vale, Barboach. Eh... Venga, vamos con Patallo. Vamos con Patallo. ¡Ah, que no os lo dije, chicos! Patallo aprendió Rayo. ¡No os lo dije! Aprendió Rayo subiendo de nivel. Y le borré... ¿Qué le borré? Eh... Desquite. Le borré desquite. Chicos, le acabo de hacer... Sí, lo acabo de hacer. Le acabo de hacer... Ah... Le acabo de hacer... Rayo... A un Barboach. Chicos, yo quiero una respuesta... Para saber... ¿Qué me pasa con los Pokémon tipo tierra? ¿Por qué le hago siempre ataques tipo leite con los tipo tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya sé es el combo. Hago a tierra y ya no me entero, tío. Ya no me entero. Es que los 2000 de IQ... Chicos, ¿pero qué pasa con los 2000 de IQ que aparecen siempre? Balón, ¿qué da...? Este y ese, eh. Voy a poner a Ángel de primero. Chicos, de verdad. Yo no sé qué me pasa con los Pokémon tipo tierra que le hago. Si andas trueno, que si rayos, que si cualquier cosa, tío. Yo pensé que Barboach aún no era tipo tierra, que era agua puro. Que era el evolucionar. Vale, nos saca un buen furro. Bien. Vamos con Aerochorro y lo matamos de golpe. Seguramente Ángel está mamadísimo, chicos. Ángel está mamadísimo. Y os advierto, queda muy, muy poco para que empiece a ser todo evoluciones finales. Queda nada y menos. Vale, se queda en rojo. Ah, vale, lo falla, menos mal. Vale, porque nos envenenaba, eh. No nos envenenaba, venga. Fuera el Furret. Vale, y en teoría queda este de aquí. Eh, venga, vamos a luchar contra él. Vamos a luchar contra él. Ya que estamos, chicos, hacemos hoy el faro. Intentamos llegar a Orquídea. Y ahí tenemos combate contra Eusin. Contra el que persigue el Suicum. Creo que ya hay combate obligatorio contra ese pavo. Contra ese chico. Cuidado con Cubone. Que tiene tiro... Bueno, tiro vida a la Yardos nos da igual, la verdad. Vamos con Surf, chicos. Yardos con Surf, sí. Mi Yardos con Surf. Mi Yardos puede hacer Surf, ¿vale? Porque es el puto amo, Ángel. Es el puto amo y puede hacer Surf. Porque sí, porque puede. Porque puede ir puto. Vale, nos saca Doduo. Nada, seguimos con Ángel, chicos. Nos hacemos este... Creo que es el último este, eh. Creo que es el último combate del faro. Este de aquí. Vamos a probar Hyper Rayo. Venga, estoy loco. Vamos con Hyper Rayo con Ángel, chicos. Que tiene que descansar el siguiente turno. Lo mata a golpe. Obviamente. Pero ahora es cuando nos saca. A un Pokémon más o menos. Nos hace un trueno. Como no podemos cambiar ni nada, nos mata. Ah, no, sí que nos deja cambiar. Pues vamos con Batallo, chicos. Eh, ahora sí. Rayo. Ahora sí. Rayo. Ahora sí que le afecta, coño. Bueno, se hace idea y vuelta. Pero nos va a hacer pupa, ¿eh? Porque es tipo bicho. Bueno, bueno, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Ahora vamos al marinero. Y yo creo que no hay más combates ya aquí, eh. Creo que ya es el último este. Este objetito que es... De verdad, estamos teniendo hoy bastante suerte con los objetos, chicos. Que nos salió una hiperpoción, una MT Tocha, terremoto. Encontramos antes, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, aquí está, aquí está Lánfaros, chicos. Vale, este objetito que nos deja aquí Yasmina, ¿qué es? De verdad, de verdad. Qué mala suerte estamos teniendo hoy con los objetos. Es increíble. Es increíble, gente. Pues, gente, nos embarcamos en la... No sé qué ruta es esta. Bueno, la primera ruta marítima que tenemos que usar para llegar a... De verdad, los Pokémon legendarios en este juego son pesadísimos. Kyogre sale en 44 rutas, tío. Bueno, a ver, en esta es normal que salga porque es agua. Pero, por favor, Kyogre es muy... De verdad, es muy pesado Kyogre, eh. Va a ser Kyogre otra vez. Es muy pesado. A ver si por lo menos... Que no nos salgan más... Que no nos salgan más Kyogre. Es que no... Chicos, no puedo comprar repelentes porque es que no tengo dinero. No tengo dinero. Vale, gente. Ruta 41. ¿A qué podemos capturar? Vale, vale. En la ruta 41 no capturamos, ¿no? No, 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 no. Imposible. Vale, pues vamos a capturar la ruta 41, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. ¡Pero, Pokémon de ruta! ¿Qué es? Vale, junto... ¿Es Shiny? No es Shiny, tío. Ah, no es Shiny, tío. No es Shiny. Bueno, venga, vamos a capturarlo. Bueno, gente, como no, no se captura. Bueno, tenía solo 5 Super Balls y una Xanabol y no se capturó, chicos. Así que no me dejas escapar, verás. Hoja mágica. Verás que me mata. Verás que me mata Echo. No, eh. No me puede matar. Me hizo antes en el Jibala. No me quito mucho. Mierda, le di a huir sin querer. Le di a huir sin querer. No, no, no. Le di a huir sin querer. No, no, no. Echo. 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 Le di a huir sin querer. No, 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 no. Soy subnormal. Le di a huir sin querer en vez de cambiar Pokémon. Soy retrasado mental, tío. Soy retrasado. No puedo ser tan retrasado. No puedo ser tan retrasado, tío. Le di a huir sin querer. Le di a huir sin querer. Le di a huir sin querer. No me dejas escapar, hijo de puta. No te capturas y matas a Echo. Le di a huir sin querer, os lo prometo. Os lo prometo, le di a huir sin querer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Bueno, llegamos a Ciudad Orquídea, chicos De verdad, de verdad Me mató a Eko, le di a huir sin querer, tío Quería cambiar de Pokémon, quería cambiar de Pokémon Quería meter a Ángel o cualquier otro, tío Bueno, gente, pues vuelve barrón al equipo Vamos a luchar, vamos a luchar contra él Madre mía, cinco vidas, eh Cinco vidas nos quedan, ah, lo bueno es que podemos Liberar a... Lo único Bueno, de verdad, es que no murió aún Ningún Pokémon Shiny, es increíble Estamos teniendo mala suerte, es que los Pokémon salvajes No, no, los Pokémon salvajes De este juego están mal de la cabeza, no sé qué les pasa En la puta cabeza, pero están Mal de la cabeza de verdad, eh De verdad, bueno, hay que venir aquí Hablar con el... bueno, que haga la animación Esta el Suicune, viene Eusin Y luchamos contra él Ahí va, chicos, a ver qué nos tiene preparado A ver, a ver si no perdemos otro Pokémon, venga Tres Pokémon, el místico Eusin El payaso este, así vestido, de verdad Y me saca un... bueno, vale, ok Bronzor al veinticinco, vale, pero tengo que cambiar Hostia, al veinticinco Vamos con Ángel con excavar Porque no le hago nada con miño Vamos a hacer protección, perfecto Venga, vamos con excavar Vale, lo he matado un golpe, seguramente Seguramente, seguramente Mitad de vida Vale, me hace tijera, eh Que no me debía quitar demasiado Una mierda Una mierda Nos cagamos al bronzor Le quedan dos al místico Místico Eusin Y a ver, a ver qué más nos saca Vale, rápidas Sigo con Ángel, eh Sigo con Ángel, chicos Voy a seguir con Ángel Porque tengo... tengo surf Vale, al veintisiete Chicos, el electrocañón me lo falló 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es ese ataque? ¿Qué es ese ataque? El electrocañón tiene cincuenta de precisión Me llega a dar Con electrocañón Con ciento veinte de potencia Y el destrozo que nos hace Ángel Es de otro mundo, ¿vale? O sea, Ángel muere cuatro veces Menos mal Vale, Primplug Este, no sé ni quién es Ah, es el... Vale, vale, ya sé quién es Ah, este lo hacemos excavar y fuera Joder, el rápidas, chaval Joder, el rápidas con electrocañón Casi nos destrozo O sea, nos llega a dar Vale, vale, patada baja Da igual Nos llega a dar a Ángel Con electrocañón Un rápidas Y, o sea, es rip Es absoluto rip Vale, patada baja No nos va a quitar demasiado Perfecto Otro excavar Primplug Fuera Perfecto Ganamos a Eusin Menos mal, chicos Menos mal Menos mal Que no nos dio con electrocañón, ¿eh? A ver, tiene cincuenta de precisión Si me llega a dar con cincuenta de precisión Me podía tiltear Pero bastante Me iba a tiltear Pero mucho, ¿eh? Menos mal, coño Menos mal Vale, se pira Eusin Pero vale, podemos capturar Tanto en ciudad Aquí, en ciudad Orquídea O sea, en esta agua No es ruta Es ciudad Orquídea Podemos capturar aquí Y podemos capturar En la cuevita esta, ¿no? Que la acabo de ver aquí Pasa el cantilado Vale, pero lo malo Es que no tengo dinero, tío Es que no tengo dinero Aquí no hay tienda para comprar Bolas Vale, chicos Aquí no hay tienda para comprar balls Así que lo que vamos a hacer es Mañana hacemos Yasmina Gimnasio Eh... No, no Hay que hacer este gimnasio ¿Hay que gimnasio? No, no Mañana hacemos el gimnasio de Aníbal Vale, mañana el gimnasio de Aníbal Después tenemos que hacer lo del... No sé si hay que hacer lo de... Lo de la zona safral No sé si es obligatorio o algo Pero si vienen estos dos gimnasios seguidos Quinto y sexto Y después ya entramos en la parte final del juego Que es el evento del Team Rocket Lago de la Furia Bueno, todo el rollo ese Así que, chicos Mañana se viene otro gimnasio Madre mía, es que no para Esto no para, gente Esto no para Así que, chicos Como siempre Si me he llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más En el siguiente Chao Chau Chau